Con lágrimas me dices que no hay nada ya entre tú y yo Que ya me has dado lo que tienes Que no hay nada más entre tú y yo No olvidas nada, el culpable soy de que nuestro amor terminó Vida mía, te necesito vivir sin ti, no podría no Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más Sin ti nada es igual No digas nada, el culpable soy De que tú y yo no estemos más Vida mía, te necesito vivir sin ti, no podría no Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más Sin ti nada es igual Te quiero cada día más Te quiero cada día más